irresponsables, muchas personas irresponsables, y se fueron masificando según el terrorismo si, así mismo usted lo oye, según el terrorismo impregnado por Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países con relación a la aceptación de extranjeros vecinos en la República Dominicana han dejado fluir un sinnúmero de ilegales que de una forma u otra entran a la República Dominicana señores, para nadie es un secreto que la República Dominicana de hace muchísimo tiempo ha venido utilizando manos de obra de los vecinos para el cultivo principalmente se trajeron aquí de la caña de azúcar, eso hace muchísimo tiempo, que se trajeron para laborar en en los ingenios, para el corte de la caña de azúcar, por la deficiencia que había en ese momento de personas, de dominicanos, que cortaran la caña de azúcar, se trajeron un bracero, se le construyeron lugares donde iban a estar, uno entraban y también salían el mismo día, los que estaban próximos y cerca y se mantenían estos braceros para hacer estas labores con el devenir de los tiempos y llegar a la primera magistratura gobierno irresponsable, muchas personas irresponsables y se fueron masificando según el terrorismo si, así mismo usted lo oye, según el terrorismo impregnado por Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países con relación a la aceptación de extranjeros vecinos en la república dominicana han dejado fluir un sinnúmero de ilegales que de una forma u otra entran a la república dominicana pero ya estos ilegales acompañados con Estados Unidos que ahora mismo con el tratado de derecarta firmado por Hipólito Mejía y que se incluyó ahí lo que es el arroz dominicano con el subsidio que le da los Estados Unidos a sus productores y el desamparo que le brindamos nosotros los dominicanos a nuestros productores entonces la producción la producción de arroz, la producción agrícola, ponga, deje la foto en grande, se va a ver seriamente afectada y eso no es nada con todo esto que yo le estoy explicando usted escucharán los numeritos que hay ahora en lo que es los servicios en la república dominicana que están copados en lo que el cultivo de arroz de Pope 2 de habichuelas y de deavichuelas y de glótanos de platanos en en este caso están copado nada más y nada menos que por trabajadores la mayoría de ellos ilegales haitiano en la república dominicana y cuando usted ve la cifra cuando usted ve la cifra que dice la ley que debe haber un 80% de mano de obra dominicano, no importa en el trabajo que sea, en la empresa que sea, debe haber un 80% y un 20% de extranjeros, no hablo de haitianos, de extranjeros, no importa el extranjero que sea pero en este caso, ustedes saben que nosotros tenemos una mano de obra una gran mano de obra de ilegales extranjeros, pero haitianos entonces, oiga cual es la cifra, en la actualidad según unos estudios que se realizaron un 60% de los trabajadores ocupados en los procesos productivos de cultivo son extranjeros para no decir son haitianos son extranjeros un 60% dividido en la siguiente cifra un 58% trabaja en el sector arrocero un 57% trabaja en el sector de las habichuelas y un 64% trabaja en el sector de los plátanos los inéditos, los vibres y otros estas son cifras alarmantes esta es una encuesta realizada en el año 2022 del Instituto Nacional de Migración creer mucho en eso ahí es que está el traidor Lufo Lolozano pero vamos a apartar un poquito Lufo Lolozano vamos a creer que es cierta la cifra que está dando el Instituto Nacional de Migración que yo no lo creo que es un 60% para mí es un 90 un 95% y vaya usted a los campos donde se produce arroz donde se produce habichuela y donde se produce plátano guineo y otros rubros nacionales para que ustedes vean cuánto hay haitianos trabajando y cuánto son dominicanos trabajando ahí sale a relucir de nuevo otra vez la bendita frase lo que quieren vender que el dominicano no quiere trabajar en estos trabajos duros no mentira del diablo eso eso es mentira no le crean lo que pasa es que esa es la forma esa es la forma con la que nos quieren allantar esa es la forma la que quieren utilizar con esa es la forma que nos quieren ablandar para meternos más y más mano de obra ilegal haitiana a la república dominicana para que entren por donde sea y como sea ahora señor director yo le envié a usted muy temprano yo le envié a usted un video y yo quiero que usted deje rodar ese video y vamos a escuchar ese video si usted lo tiene listo señor director no es el que yo le dije que usted lo pusiera de de material de apoyo sino el primero que le envié adelante señor director si usted lo tiene listo el video para seguir hablándole con relación a esto señores esto es muy importante porque que en el momento en que usted tiene un sinnúmero de personas que ya usted no encuentra en la calle a una persona dominicana vendiéndole un aguacate usted no encuentra a una persona dominicana vendiéndole ese no es ese no es ese fue el último es el primero señor director hágame el favor ya usted no encuentra una persona en la calle vendiéndole una bebida higienizante un agua ahora lo pido un agua son ciudadanos haitianos pero una paleta una barquilla también son y la mayoría ilegales haitianos pero si usted anda atrás de un forro para un teléfono un celular un cable también está acopado por ello si usted busca en los barrios en las calles de la república dominicana usted anda buscando un servicio de motoconcho cuando usted se va al área en este caso al área de donde hay un flujo de turistas en el turismo usted le encuentra que está acopado mayoritariamente por ciudadanos extranjeros haitianos y la mayoría de ellos ilegales ahora si es mentira lo dato que yo estoy dando usted me lo puede de mentir si usted busca en la calle quien le está limpiando un vídeo y ya también son esos ilegales extranjeros haitianos si usted busca lo que están pidiendo la mayoría en la calle también son esas personas entonces estamos copados de arriba abajo el día que ellos se rebelen y digan ya no más entonces la producción de arroz se paró y eso lo dijo el ministro de agricultura y aquí lo tomamos muy light se paró la producción de arroz se paró la producción de plátano no tendremos habichuelas y eso que no han entrado para el sector de avícola donde están los cerdos y los pollos que también están ellos en demasía señor director usted me deja saber si tenemos listo ya el vídeo vamos a pasar este vídeo póngalo señor director ahí y yo en breve le voy a decir cómo viene esta cifra aumentando desde el año 2017 que se hizo este trabajo hasta el año 2023 en el que estamos adelante señor director en la conclusión el vecino el vecino más cercano de haití también pone candado en la frontera inoportuna esa disposición en el sentido de que haití hoy más que nunca necesita el apoyo y la solidaridad internacional el gobierno de la república dominicana envió un ultimátum a las empresas o empleadores para que regularicen a los trabajadores extranjeros indocumentados en 90 días las empresas que no cumplan con el plazo serán sancionadas en el caso de los haitianos estos dominan los sectores construcción y agrícola 95 o 90% corresponde a la banca de obra haitiana según la segunda encuesta nacional de inmigrantes del año 2017 en república dominicana residen cerca de 848 mil inmigrantes y sus descendientes de estos 751 mil 80 son de origen haitiano la mayoría sin papeles si en verdad le gustan como trabajan haitianos tienen que ayudar nosotros venía a trabajar buscando vida pero si la ley viene fuerte para nosotros que vamos a dejar ese trabajo algunos están convencidos de que sus patrones no incurrirán en gastos para ayudarlos a regularizarse otros lo ven como una oportunidad para recomenzar y andar sin miedo cuando uno regal que tiene más oportunidad el gobierno también anunció que no permitirán el ingreso de mujeres embarazadas de más de 6 meses para evitar que sobrecarguen el sistema público de salud este ha sido un tema en constante debate y es que el número de parturientas haitianas se ha triplicado ustedes están escuchando ahí y les voy a dar un dato les voy a dar un dato a ustedes en el sector construcción la demanda de obra total según esa encuesta se estimó de la siguiente manera el crecimiento en el 2019 fueron 362.028 trabajadores ocupados en el 2020 se proyectó en 370.174 en el 2021 se apreció 378.503 y en el 2022 alcanzó la cifra de 387.019 y ahora en el 2023 va a llegar a 395.727 trabajadores la última encuesta nacional de inmigrantes levantada en la República Dominicana eso se hizo en el 2017 esto es lo que se registra en el sector construcción y en ese año en el 2017 se registró 95.433 personas de origen extranjero y representaba un 29.21% del total de la ocupación dentro de la construcción y donde está el 80-20 y eso lo está diciendo el Instituto Nacional de Migración cuando eso estaba la doctora Florinda Roja otra traidora a la República Dominicana en el gobierno de Danilo Medina ahora dejó su canchanchan que estaba con ella ahí Alfredo Lozano a lo que le dicen Willy los amigos de él le dicen Willy pero yo quiero ver a Willy de aquel lado a Willy huiriendo digo corriendo de aquel lado que yo te quiero ver Willy esos son los datos escalofriantes que se están dando de ese instituto en el cual yo no creo mucho porque esa cifra que ustedes escuchan que yo le estoy dando aquí ustedes deben por lo menos duplicarla y saber cuál la cantidad en el 2017 se hablaba de 888 mil extranjeros ilegales haitianos que estaban ilegales no hay de extranjeros estaban en la República Dominicana en ese momento se hablaba de casi un millón pero los otros días se habló que aquí se ha dado de visa más de un millón visado legalmente con documentos para entrar a la República Dominicana y usted por cada uno de esos que entre por lo menos tiene que multiplicarlo por tres los ilegales extranjeros haitianos que hay en la República Dominicana hasta aquí se los voy a dejar atentos con lo que está pasando con Haití y con Estados Unidos los Estados Unidos nos quieren dar un tumbe a la República Dominicana y van a comenzar con el sector agropecuario hasta aquí les dejo vámonos con el bompe vámonos con el comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!